A continuación tenemos el pastor Shilomi Abramov de la Iglesia Despierta de Israel. Espero que hayan tomado una buena siesta. Porque les hablaré hasta la medianoche. Ella es mi esposa. Hemos venido desde Israel. Les bendecimos y los saludamos con amor. El pastor principal, Jerob Lee, ha amado a Israel tanto. Israel es un mejor país hoy porque nuestro pastor principal ha llevado ese ministerio con amor y devoción. Y porque él nos visitó allí a menudo. Él ha bendecido a tantas personas. Muchas personas de Israel han sido bendecidas por él. Incluso mi madre ha dicho. Ella incluso decía, él es un santo, un siervo de Dios. Cuando él hizo una gran cruzada en el año 2009 y cuando él nos dejó, cuando él nos dejó en Israel. El pastor Jerob Lee nos invitó, tanto a mí como a mi esposa, a Corea. Yo fui muy bendecido al escuchar esas palabras del pastor principal. Yo visité la iglesia más de una vez y diariamente agradecemos a Dios. Yo he asistido al retiro de verano. Hemos recibido mucha bendición y amor de Dios. Nuestra apuesta principal, fe, esperanza y amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Su amor por mí y por Israel. Ese amor por la iglesia que él fundó. El amor de él ha sido de gran fortaleza para nosotros en los últimos años. No puedo expresar con palabras ese dolor que hemos compartido. Los acompañamos de corazón en este momento. Por eso hemos venido aquí. En hebreo decimos así. Y significa, amigo, tú eres grandemente extrañado. Y así expresa en Israel, se usa esa expresión cuando algún político, una persona importante fallece. Yo tengo muchas cosas que decir. Aparte de todas las cosas que mi esposo ha dicho. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Y yo dije, no. Yo me sorprende. Y yo dije, no, gracias. hemos participado también en vivir este duelo con ustedes yo siento que el señor nos da el entendimiento de que esta iglesia es como Israel podemos ver que hubo una mujer como Débora en Israel en la historia de la Biblia y siento que la pastora principal interina es como Débora y esta iglesia avanzará con con la pastora nosotros los amamos mucho con la pastora Gracias.